¡Ey, chanchín! ¡Esta tiene un culo pa' dos tangas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cumbia, peposa! ¡Y otra vez! ¡Super mercado! ¡Super mercado! ¡Fuerro el trono! ¡Este! Un culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD ¡Ja! Un culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino, se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las gachas Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Ella mueve las gachas Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Y dice culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino, se pone peposa Culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD ¡Eh, chanchi! Y ahora si este culo como baila Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las gachas Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Ella mueve las gachas Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Y dice Culo pa' dos tangas y le explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD ¡Eh, chanchi! Y ahora si este culo como baila ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper cercano! ¡Súper cercano! ¡Súper cercano! Cumbia peposa Pa' que a la Gordy le transpire la babosa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí!